El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, CIMAPAG, realizó este martes la entrega de reconocimientos de la edición número 17 del concurso de dibujo infantil con el tema Todos Somos Agua. En esta edición participaron 1,200 niños de 19 escuelas primarias, quedando 12 finalistas de los cuales se premiaron a los tres mejores. Los miembros del Consejo Directivo del CIMAPAG fueron quienes calificaron a los concursantes. El patio central de la Casa de la Cultura Municipal fue la sede de este año para llevar a cabo el concurso donde se premió a los alumnos Aarón Fernández Lozano de la Escuela Delfina Quiñones con el tercer lugar, Michelle Arely Razo Arzola de la Escuela Carlos Montes de Oca con el segundo lugar y Astrid Odette Reséndiz Vázquez de la Escuela María de Jesús López obtuvo el primer lugar. Durante el discurso de bienvenida, José Lara Lona, director del CIMAPAG, reconoció el compromiso de todos y cada uno de los participantes, recalcando la importancia de cuidar el vital líquido. Por su parte, Juan Sebastián Ávila, presidente del Consejo de CIMAPAG, reconoció la labor de todos los niños participantes e hizo hincapié en que deben de seguir cuidando el agua, ya que llevarla a la población no es una tarea sencilla y se logra gracias a la labor de un gran equipo como el que se tiene en CIMAPAG. Para concluir, el presidente municipal de Guanajuato Capital, Edgar Castro, reconoció la labor del CIMAPAG y de este tipo de acciones para fortalecer el cuidado del agua, además de refrendar el trabajo en conjunto entre la administración que encabeza y el organismo municipal del agua. Además, estuvieron en el presidium la directora general de la Comisión Estatal del Agua, Concepción Gutiérrez, y Maday Fernández, quien representó a la Comisión Nacional del Agua. De esta manera, concluyó la decimoséptima edición del concurso infantil de dibujo, alentando a los más pequeños de las familias en pro del cuidado del agua.